Hola amigos, mi nombre es Mario Chamorro, soy Pastuso y soy el gerente para América Latina de Coursera. De acuerdo a la firma McKinsey, cerca de 400 millones de empleos se van a desaparecer por riesgo a la automatización. En Colombia el 53%, esto es en los próximos 4 o 5 años. De hecho, en Coursera hicimos un estudio en más de 80 países donde, por ejemplo, en Latinoamérica evaluamos habilidades de tecnología y como pueden ver, Colombia quedó rankeado en el último lugar. Por esta razón, la misión de Coursera es poder transformar vidas con el mejor aprendizaje. Para explicarles mejor Coursera, al día de hoy somos la plataforma más grande en el mundo de educación superior en línea. Tenemos más de 46 millones de estudiantes, 190 educadores son parte de la plataforma y al día de hoy también 2.500 compañías están utilizando Coursera. En Colombia ya más de un millón de estudiantes están utilizando Coursera y también venimos trabajando con el sector público y el sector privado. Estas son algunas de las compañías que están utilizando Coursera y estos son algunos de los gobiernos con los que venimos trabajando. Ahora, les voy a contar cuatro razones por las cuales deberían seleccionar Coursera en este proyecto. La primera, tener acceso a las mejores universidades del mundo. Por ejemplo, tienen acceso a cursos de las universidades como Columbia University, como Yale, como Michigan en Estados Unidos, en México con el Tecnológico en Monterrey, con la UNAM, en España con el Instituto Empresa y en Colombia con la Universidad de los Andes, por ejemplo. La segunda razón es que ustedes al terminar sus cursos tienen acceso a certificados de estas universidades que les ayudan a bien sea conseguir trabajos nuevos o mejorar su trabajo actual. La tercera razón, tienen acceso a los mejores profesores. Por ejemplo, pueden tomar cursos del profesor Robert Schiller, que es un premio Nobel de Economía, y también de Andrean, que es una de las personas más relevantes en el mundo de la inteligencia artificial y también es el cofundador de Coursera. La cuarta razón es que aparte de los cursos que ya tienen acceso, ustedes tienen acceso ilimitado a más de 3,600 cursos de toda la plataforma de Coursera. Es decir, ¿por qué seleccionar Coursera? Primero, aprender de las mejores universidades. Segundo, tener acceso a profesores como premio Nobel de Economía y personas que son top en el mundo. Tercero, certificarse, tener estos diplomas. Cuarto, acceso ilimitado a todo Coursera. Y finalmente, ser parte de nuestra comunidad. Así que los espero. No olviden seleccionar Coursera antes de...